Es momento de que venga al escenario el ser más longevo de todo el océano que salga, por favor, de su caparazón y que se arrastre hasta el escenario, Tortuga. ¡Hájale! ¡Órale! ¡Oh my God! ¡Tortuga! ¡Wow! Se ve bastante ágil para ser una Tortuga, muy guapa, muy bella, ¡qué estilo! ¡Qué presencia! Saludo a Tortuga. Choque de aleta, de papa, lo que sea. Muerto los labios al no poderte besar, mi piel se estremece al no poderte tocar. Hoy por fin, esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera, que esta noche es en sol y bohemio, es por la ansiedad de que estés junto a mí. Suena Adriana. Suena Adriana. Suena Adriana. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Sí, beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa sobre tu cuerpo, provocando amor. Suelta el listón de tu pelo, 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 suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Suena Adriana, suena Adriana, suena Adriana, suena Adriana, el perfume de tu piel, deslizando una rosa sobre tu cuerpo, provocando amor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué versión de Tortuga! Vamos a revisar las pistas de esta misteriosa Tortuga. Para mí, la vida es como un juego. Ni modo, así somos los del nueve. Porque hay números que pueden ser fechas. O números que lo han llevado muy lejos. Hay golpes en la vida que lo cambian todo. ¡Au! ¡Me lleva! Pero Tortuga nos contó que levantarse... y enfrentarse a los cambios es cuestión de actitud. De eso se trata la vida, ¿no? Pero más que nada, de jugar. Tortuga ha sido un gran jugador en... ¿Quién es la Máscara? ¿Ya sabes de quién se trata? ¡Fuera Máscara! 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 ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Empezó como atacante de los Pumas y posteriormente pasó a formar parte del Club América. Fue convocado a la selección de fútbol de México, con la cual participó en la Copa Mundial FIFA de Corea, Japón y Francia. Su carrera lo ha llevado a ser comentarista deportivo, pero su audacia lo llevó al escenario de ¿Quién es la máscara? ¡Tortuga es Braulio Luna! Señoras y señores, bueno, la primera etapa de ¿Quién es la máscara? ha llegado a su fin. Seis celebridades ya han sido desenmascaradas y 12 personajes continúan en la competencia, pero la siguiente semana dos de ellos van a tener que quitarse la máscara y descubrir su verdadero rostro. Señoras y señores, Tortuga, Tortuga, Braulio, obviamente, gracias por venir a divertirse con nosotros y ahora queremos escucharte cantar sin máscara. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señores y señores! ¡Gracias! 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 La Luna se despide por el pasillo número dos como los grandes, ladies and gentlemen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!